El café es sin duda aquella bebida que todos alguna vez hemos probado, algunos por puro gusto y otros para mantenerse despiertos y atentos a la hora de trabajar o estudiar. A pesar de ello, el sabor tan agradable y el subidón de energía que nos proporciona no son los únicos efectos que puede tener en nuestro cuerpo, ya que actualmente diversos estudios hechos por investigadores han revelado múltiples propiedades que el café tiene en nuestra salud. Te invito a descubrir algunas de ellas en este video. Como vemos aquí, esta es la planta del café, que también se le conoce como cafeto, donde a partir de sus ramas se producen las cerezas del café. Aquí podemos ver algunas que son verdes porque son inmaduras, y otras rojas que ya están maduras. De estas maduras a través del proceso de despulpado se obtienen dos granos o semillas de café. Estos se dejan fermentar, luego de estos se dejan secar y se retira la cáscara que los recubren, quedando así el prototipo de café, que finalmente se tiene que tostar y moler para que tome la apariencia del café que conocemos. Así es como el café está listo para ser distribuido ampliamente a todo el mercado global y finalmente llegar hasta nosotros, para que podamos servirnos una taza de café y quedarnos a gusto. Pero, a todo esto, ¿qué es lo que hace tan especial el café? Pues es sin duda los efectos beneficiosos que se han descubierto a través de la ciencia. Pues hoy se sabe que el café tiene componentes bioactivos importantes que le permiten tener sus efectos saludables, ya que, aparte de la cafeína, el café es rico en polifenoles como el ácido clorogénico, alcaloides, polifenoles, terpenoides, melanoidinas, vitaminas y metales. A través de estos componentes, el consumo de café se ha asociado a una reducción de varias enfermedades crónicas y degenerativas. Al tomar café, estamos ingiriendo en una taza normal entre 65 y 120 miligramos de cafeína. Esta cafeína pasará por nuestro tracto digestivo y en unos 45 minutos logrará absorberse por completo en el estómago y en el intestino legado. Pero empezaremos a sentir sus efectos a cabalidad en un tiempo de 15 a 20 minutos, que es el tiempo que demora en alcanzar una concentración máxima en la sangre. El café dura en nuestro cuerpo hasta que se metaboliza en un tiempo de 3 a 4 horas en promedio. Sin embargo, hay diferencias significativas dependiendo de factores como la edad, la función hepática, el embarazo y el uso de medicamentos. Por ejemplo, en un adulto sano la vida media es de 3 a 4 horas. Dicha duración aumenta de 5 o 10 horas en mujeres que toman anticonceptivos. En el caso de las mujeres embarazadas, dura hasta 9 u 11 horas. Y en el caso de los bebés y niños pequeños, este tiempo es por lo general más largo, así que hay que tener cuidado cuando un niño consuma café, debido a que los efectos duran muchísimo más que en el adulto. La cafeína al café se parece estructuralmente a la adenosina. Entonces, el modo de acción de la cafeína es principalmente actuando sobre los receptores de adenosina, los cuales tenemos en el cuerpo humano. Estos receptores controlan funciones fisiológicas y patológicas, como el ritmo cardíaco, el flujo sanguíneo, la función inmune, trastornos neurodegenerativos, entre algunas otras, ya que se ha asociado su consumo a menor mortalidad por enfermedades como diabetes mellitus, demencia, enfermedad de Parkinson, enfermedades cardiovasculares y muchos tipos de cáncer. Dicho esto, veamos lo que nos dice la ciencia acerca de los beneficios de consumir café. El consumo de café tiene efectos sobre los síntomas del sueño, pues con la cafeína se obtiene un efecto energizante que disminuye la fatiga, por lo que tomarla por la noche podría hacer que quedarse dormido tome más tiempo y también podría reducir la calidad del sueño haciéndolo menos reparador. Se ha demostrado también un efecto beneficioso en el rendimiento cognitivo y el dolor. Esto es debido a un bloqueo que ejerce la cafeína causado en los receptores de adenosina en el cerebro. En dosis moderadas de 40 a 300 miligramos, se mejora el estado de alerta y se reduce la fatiga, lo cual es beneficioso para realizar tareas que requieren gran atención, como ir a trabajar, estudiar o conducir grandes distancias. También se ha demostrado que la cafeína en cantidades de 100 a 130 miligramos combinada con analgésicos contribuyen al alivio del dolor. Otro beneficio que tiene el café es a nivel del sistema cardiovascular. El consumo moderado de café, más o menos 3 a 5 tazas al día, se asoció a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Además de la cafeína, los ácidos clorogénicos contenidos en el café atenúan el estrés oxidativo, reduciendo las especies reactivas de oxígeno, lo cual mejora la presión arterial, función endotelial y la biodisponibilidad del óxido nítrico. También se ha relacionado el café con la diabetes mellitus tipo 2, pues otra evidencia señala que aquellos que consumieron 6 tazas de café al día tuvieron un riesgo 33% menor de sufrir diabetes tipo 2 a comparación de los que no consumían café. También en los consumidores de café se incrementó la respuesta secretora y sensibilidad a la insulina controlando mucho mejor la glucosa luego de las comidas. Una explicación a esto fue que los polifenoles del café lograban estimular la hormona intestinal llamada GLP-1, que se encarga de hacer que las células B secreten insulina ante el estímulo de la glucosa, añadiendo también un efecto en la disminución del peso corporal. Otro beneficio de tomar café es relacionado a las enfermedades del hígado, pues el ácido clorogénico del café viene una propiedad de hepatoprotectora cuando se ingiere más de 2 tazas de café al día en aquellas personas que tengan enfermedad hepática preexistente. Además, disminuye la incidencia de generar fibrosis, cirrosis y baja las posibilidades de desarrollar un carcinoma hepatocelular. También redujo la fibrosis e inflamación en casos de enfermedad de hígado graso no alcohólico e infección por virus de hepatitis B y C. Tomado a esto, juega a favor un efecto desintoxicante y de prevención de daño hepático a través de la síntesis de glutatión, el cual es un antioxidante. Otro beneficio del café es relacionado a la enfermedad inflamatoria intestinal, pues se mencionan en evidencias que el café puede tener un efecto beneficioso sobre los síntomas del síndrome del intestino irritable y otras enfermedades del tracto gastrointestinal. Sin embargo, estos resultados necesitan corroborarse y no se puede recomendar a cabalidad para estos casos. En otras investigaciones, se ha revelado que el consumo de café se ha relacionado a una menor mortalidad por enfermedades neurológicas como la demencia, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. También redujo el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, ya sea de tipo hemorrágico o isquémico. En otras investigaciones se ha encontrado que con el consumo de cualquier tipo de café, esto disminuyó el riesgo de enfermedad hepática crónica y cáncer de hígado. Además que con el consumo de dos o más tazas de café al día, se disminuía el riesgo de padecer cáncer de colon, cáncer de recto y cáncer de riñón, ya que a través de un componente de café llamado cafestrol, se inhibía el crecimiento e inmigración de las células cancerosas. En mujeres postmenopáusicas hay evidencia de que el café disminuye el riesgo de cáncer de mama, pero se han ligado también estos resultados, sobre todo a aspectos genéticos propios de mujeres europeas, así que los resultados no son concluyentes. A pesar de esto, otro beneficio encontrado es que el café disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. Adicionalmente se ha visto una reducción de riesgo de cáncer cutáneo, melanoma y cáncer de próstata. Han habido también resultados respecto al microbioma, pues se han encontrado que en los consumidores de café una mejora en el microbioma intestinal se ha dado, y esto de por sí es bueno, pues el microbioma intestinal tiene una influencia en la salud general del cuerpo, ayudando a la absorción de alimentos que nos permite tener un desarrollo inmunológico normal y mayor protección frente a los patógenos. Relacionado a la hipertensión, diversos compuestos como el ácido clorogénico, el ácido ferúlico, las melanoidinas y la trigonilina, encontrada en el café, tienen efectos antihipertensivos cuando se consumen de una a tres tazas de café al día. Pero vamos a lo más importante, ¿cuánto café puedo tomar? Pues tenemos que considerar dos puntos. Primer punto, saber lo que se considera una dosis alta de café, pues cuando consumimos más de 200 miligramos por taza en el momento, o más de 400 miligramos en todo el día, ya se puede considerar una dosis alta, ya que al tomar dichas cantidades o más, puede causar efectos no deseados, como por ejemplo ansiedad, nerviosismo, insomnio, incluso adicción. Y segundo punto, tomando en cuenta que una taza promedio de café tiene entre 65 y 120 miligramos de cafeína, a partir de estos datos, más o menos en promedio, podemos consumir 6 tazas con 65 miligramos de cafeína cada una, o hasta 3 tazas de café que contengan 120 miligramos de cafeína cada una. Sin embargo, esto aplica para los adultos sanos que no tengan alteración en el metabolismo del café, ya que como vimos anteriormente, en mujeres que toman anticonceptivos, en mujeres embarazadas y en niños, el metabolismo es más lento, y el café dura más tiempo en eliminarse del cuerpo, así que las cantidades que ellos podrían consumir, deberían ser menores a las que mencioné, con el fin de que no tengan efectos adversos. Y finalmente, veamos estos efectos adversos, pues con la cafeína se puede inducir ansiedad, particularmente en dosis altas, que vienen a ser mayor a 200 miligramos por ocasión, o mayor a 400 miligramos por día, y en personas sensibles, incluidas las que padecen ansiedad o trastornos bipolares, puede afectar mucho más. Los efectos indeseables se asocian a variaciones en el metabolismo, además de variantes en el gen de los receptores de adenosina, que es donde se ejerce la acción del café. Además, dejar de consumir cafeína después de un consumo habitual puede provocar síntomas de abstinencia, como dolores de cabeza, fatiga, disminución del estado de alerta y depresión. Estos suelen alcanzar su punto máximo dos días después de dejar de tomar cafeína, con una duración de 2 a 9 días, y puede reducirse disminuyendo gradualmente la dosis de cafeína. Y creo que ya está, a través de esta revisión he intentado tocar los aspectos más importantes sobre el café. Les agradezco su atención y espero que les haya sido de utilidad. Si les ha gustado, denle like, comenten o compartanlo. Les mando un gran abrazo. Hasta la próxima.